Ventura García Calderón parecía el favorito para el premio Nobel. Así lo pregonaba el eminente traductor de su obra al sueco, que era asimismo el informador oficial de la Academia Nobel. Y sólo a última hora, obedeciendo motivos de política norteña, esa institución decidió apartar al escritor de América Latina para favorecer al finlandés Silanpá. Hoy, de Ventura García Calderón, leemos Luna de Miel, un cuento que espero que te guste. Luna de Miel, un cuento de Vicente García Calderón. Para atravesar apaciblemente los ríos, nada hay tan famoso como el Huaro de mi país. Se requieren facares tener un corazón muy en su sitio y saber cerrar los ojos ante el abismo quebrama. Estáis embutidos en una especie de barquilla o de jaula de ganado, en la que dos personas apenas si pueden mantenerse enlazadas y sin dejar de mano los barrotes, porque el Huaro se balancea a capricho del viento. El extraño artefacto se desliza sobre un cable de acero suspendido entre dos posibles de orilla a orilla y en virtud de un juego de poleas. Muy ingenioso en Verzaz. Dos bueyes que tiran de la cuerda atada a la barquilla. La conducen dulcemente a la ribera opuesta. Hay un momento delicado cuando el arco del cable desciende muy bajo, a dos metros del río, y el agua destrozada en las piedras os chapuza el rostro de espuma. Deliciosa lluvia a la edad de veinte años. El ingeniero de la hacienda, que ya no los tenía, se negaba a compartir semejante placer a pesar de haber sido el mismo el constructor del Huaro. Un Huaro progresista con erguidas torres de hierro en vez de sencillos troncos de roble y un motor eléctrico para hacer funcionar las cuerdas de la barquilla en unos quinientos metros de recorrido aéreo. De la cúspide de cada torre pendía el cable sobre el abismo, que se quedaba en seco varios meses y se colmaba en verano. Entonces, uno de los más horrízonos conciertos que puedan escucharse en mi país, tan rico no obstante en ríos polifundos, y se quedaba en la barquilla nada más que azúcar de caña. Una lingada, pero al oscurecer, los muchachos traviesos de la vecindad se divertían como en una montaña rusa. Al mismo resbalón y una congoja brusca al ascender. Desde lo alto de su torre, el ingeniero maniobrando con sus manivelas se prestaba complaciente a los caprichos moceriles, excepto al de comprobar por sí mismo la solidez de su obra. Eso debe servir únicamente para el azúcar, decía. Los hombres pueden pasar el río a caballo. Pero ello es otro problema complicadísimo. Sobre el animal, que tiembla y osmea el agua espumeante, el jinete y móvil crispada las manos en la crin, escucha los gritos inarticulados por las ráfagas de los negros chimbadores. Los prácticos del río, que a caballo y vociferando, os anuncian que un árbol viene derecho hacia vosotros o que no debéis ceder al vértigo. Si esta marea torrencia los hace perder la cabeza, nadie podrá salvarlos. Culpa vuestra será, puesto que ya os advirtieron que basta con cerrar los ojos y dejar todo a su albedrío el animal inteligente. Así, cuando aquella noche los propietarios de la hacienda, el señor Linares y su esposa, quienes venían a pasar allí su luna de miel, llegaron del puerto próximo, el ingeniero les había preparado los caballos más hábiles en el arte de pasar los ríos a nado. Este que habían de cruzar, no había alcanzado aún su crecida temible. Algunas cañas de azúcar arrancadas de cuajo pasaban apenas bajo el cable del guaro, oscilando sin prisa la corriente. La señora Linares, limeña encantadora ya asustada por el paisaje, sintió como un vuelco del corazón. Nunca se atreverá a pasar a caballo. En primer lugar no era cosa de mojarse el vestido, y después, vamos, atravesar un río de tan siniestra fama. En vano los dos negros chimbadores, con sus anchos sombreros de vijijapa, en la mano sonreían benignamente. No se asuste, mi amita. La amarramos la montura y cierra los ozos, su merced para no mirar. La señora Linares, muy pálida, se volvió hacia el ingeniero, quien deseaba conducir a los amos hasta el guaro, pero pedía permiso para atravesar él después a caballo. Dos jóvenes recién casados, en la alta torre de hierro, que miran la puesta de sol saludándole, con sus pañuelos lindos cuadros sobre los campos de caña de azúcar que trascienden a miel y a tierra mojada. Cuando la barquilla de hierro comenzó a deslizarse sobre el cable, gritaban todos abajo, saludando. El artefacto navegaba deprisa, y no como en los guaros de las aldeas pobres donde es necesario guijonear a la pareja de bueyes. En el centro del río, a dos metros sobre el agua, la jaula se detuvo de pronto y se vio al ingeniero gesticular en el vacío. Sin duda, un entorpecimiento del motor. Inclinados sobre el agua, los esposos linares escuchaban el torrente con sorpresa agradable. El sol ausente anegaba el firmamento en esas enormes fusiones candentes de los crepúsculos peruanos, tan dramáticos, cuando el cielo y el río se convierten en un doble poniente, inmóvil en lo alto, roto abajo en las nubes flotantes, que la irisada espuma deforma. Sobre el agua rojiza, por la arcilla, aquel derrame del hielo era cegador. En la escalera espiral del huaro se vio descender al ingeniero. Llamaba a un chimbador para enviarle a buscar muy a prisa en la lejana casa de la hacienda una pieza de recambio. El negro espoleaba su caballo menudo pecio flotante que iba luchando con brío contra la corriente ya furiosa. Se esgaba el río que se había ensanchado de súbito hasta bañar los pies de las torres del huaro. Grandes pájaros enrojecidos rozaban tan de cerca la espuma que sus gritos parecían más bien el rechinamiento de una garra en un espejo deslumbrador. En su barquilla la señora Linares temblaba de frío o de miedo y su marido tuvo que quitarse su poncho para abrigarla. La consolaba riendo nerviosamente de este accidente sin importancia seguro de su huaro cuyas máquinas modernas le tranquilizaban por entero. Ojalá el negro pudiese regresar de enseguida porque caía la noche solemne cubriendo el estuario de vastas manchas violeta en donde el oro nadaba a flor de agua y zozobraba lentamente. La barquilla comenzó a oscilar como un péndulo sobre las aguas renegridas un tanto oleosas como las de los pantanos en la noche. El río silbaba, abramaba, tronaba a cada minuto y desde la barquilla ya se escuchaba mejor aquel terrible canto llano. Los señores linares ya no podían oír las voces de los criados ni del ingeniero que gritaban para alentarlos desde la lejana ribera. Algo cayó en la barquilla del huaro que los esposos recogieron. Era una paloma extenuada como si viniera de lejos de los campos de maíz sin duda, del otro lado de los montes porque traía en el pico un pedacito de grano picoteado. La paloma agonizó en las manos de la señora linares que se echó a llorar como si presintiera para ella la misma suerte. El rechinar de la jaula balanceándose en el abismo sonoro iba siendo verdaderamente insoportable. Los esposos ya sólo hablaban a gritos para vencer el ruido tronador. Cuando la sombra llegó a predominar la espuma se destacaba visible como las aristas de nieve en las montañas. Árboles gigantescos arrancados por el río impetuoso pasaban dando tumbos tan cerca de ellos que el agua salpicaba como un chubasco. Acurrucados y enlazados miraban con angustia silenciosa la lucecita encendida en la torre del guaro de donde pronto llegaría la salvación. ¿Cuánto tardaba el chimbador? De pronto la señora linares comenzó a gritar de modo salvaje a sentir que el agua glacial le llegaba a los pies sin dejar de chillar quiso encaramarse y volvió a caer. La barquilla no se movía allá impelida de costado por la corriente se creyeron ambos perdidos toda vez que el anillo de la jaula pendía de un gancho de hierro e inclinado a un lado podía aflojarse en un instante. Ante la idea de irse a pique les asaltó como un delirio e intentaron en vano alcanzar el gancho para preservarlo con sus manos ensangrentadas y se lanzaban mutuamente reproches injustos y desesperados cuyas sílabas se perdían en el viento. Contra la barquilla como contra una roca se deslizaba el río con un rumor formidable la espuma helada les bañó el rostro. Entonces el señor Linares para no oír los gritos de su mujer aquel maullido más agudo que la corriente y que el rechinarte el péndulo siniestro sobre el escándalo del abismo la desenclavijó la mano que no quería soltarle y se encarramó hacia lo alto de la barquilla hacia las cuatro cadenas ensambladas y después hacia el cable de acero lentamente durante una hora acaso durante dos horas fue deslizándose por el cable extendió a todo lo largo como un acrobata sobre el abismo hacia la torrecilla en donde se consideraría salvado. En el centro de la ribera prendida los barrotes de la barquilla y rodeada de agua hasta el pecho la mujer chilló hasta el amanecer. Cuando llegada el alba se pudo ver claro un negrito se deslizó como jugando por el cable para arreglar la polea descompuesta entonces pudo conducirse a la señora Linares hacia la orilla de su partida y huyó medio loca para no ver más al hombre que la había elegido para la vida pero se negó a acompañarla a medianoche en el sonoro río de la muerte. Fin